La joven modelo presume una sensualidad tan candente como la que su madre popularizó a los inicios de su carrera Frida Sofía es tan candente como lo era su mamá a los inicios de su carrera musical. Tanto así que no sorprendió a muchos el hecho de que la joven se convirtiera en una modelo de la revista Playboy en la que ya en varias ocasiones ha dejado ver todos sus encantos. Ahora, la hija de Alejandra Guzmán abandonó su cabellera rubia para lucir un color más oscuro, pero lo hizo con un vídeo en el que explota la sensualidad de su mirada y su rostro. Junto al vídeo la joven modelo y empresaria escribió, y con ustedes, la camaleona. Como puede ver, me fascina cambiar de look. Es una horma de expresar cómo me siento y lo que me fascina sobre mis cambios, a veces un poco drásticos, y en esta ocasión, de, look, siempre me van bien. Es CMO cambiar de libro, no solo de terminar un capítulo. ¿Será que hay un efecto placebo? Previo a esta publicación Frida compartió una imagen de su nuevo topless para Playboy y una fotografía y en la que presumía su bella anatomía con una tanguita nude. Anuela hay el vídeo en el que lo captan discutiendo con su bebecita, Carol G. Moni Vidente predice atentado contra el Vaticano y revela el significado de las trompetas del cielo conoce. A la candente ex novia de Bella Thorne, Tana Monso, famosa youtuber de Estados Unidos, más te vale que dejes de publicar grafía estúpida, papá de Bebe Rexha ante su último vídeo.